Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os quiero enseñar cómo actualizar el firmware del Angel RS4900. Este es un receptor de satélite HD, muy parecido a lo que ya hemos visto anteriormente, con conexión a internet y con puerto USB, pero este destaca por esta palabrita, TWIN. ¿Qué significa? Pues que lleva doble sintonizador, por lo cual podremos visualizar un canal y grabar al mismo tiempo otro por su puerto USB. Como es habitual en este tipo de receptores con conexión a internet, para la actualización del firmware tan solo necesitaremos un pequeño pendrive. Como siempre, para el proceso de actualización, desconectaremos de nuestro receptor tanto la antena como internet, ya sea wifi o por ethernet. No debe de estar el receptor conectado a la red para el proceso de actualización. El siguiente paso será grabar el archivo de actualización en el directorio raíz del pendrive. Como siempre, recomiendo grabar solo dicho archivo para así localizarlo mucho más fácil. Una vez que tengamos el archivo copiado en el pendrive, lo insertamos en el puerto USB frontal del receptor. Y desde el menú principal nos vamos con izquierda a la derecha hasta el menú de ajustes y dentro de este bajamos hasta actualiza y copia. Entramos y bajamos hasta actualizar SW. Entramos y ya tenemos aquí, bajamos USB raíz, nos vamos hacia la derecha, seleccionamos nuestro archivo de actualización. Y aquí nos pregunta cómo actualizar. Lo dejamos como sale por defecto, que es ALT, todo en inglés, y le damos a actualizar. Y una vez que el proceso llegue al 100%, el receptor se reiniciará. Y ya podremos volver a conectar tanto la antena como internet. Y proceso concluido.